Y continuando con esta recorrida por el departamento de La Valleja, estoy en un lugar diferente, el llamado Parque Forestal, donde podemos apreciar una de las represas de OSE. OSE, el organismo que potabiliza el agua para el consumo humano. Una vista espectacular. El agua corriendo limpiamente. Y algunos visitantes disfrutando a su manera. Algunos en la cascada que vemos de frente. Envidiable el lugar donde se encuentran. Otros, como estos niños, disfrutando de la pesca. Y acaban de pescar un enorme pez. Que lo van a hacer seguro frito esta noche. Sí. Bueno, que pesquen mucho. Sí. Sí. ¡Ahora, vamos a tener un muerto, la chistada! ¡Vamos, vamos a tener un muerto, la chistada! ¡Vamos, vamos a tener un muerto! ¡Vamos, vamos a tener un muerto! ¡Vamos, vamos a tener un muerto, la chistada! Reitero, domingo 15 de diciembre del año 2013. ¡Ven, amigo! ¡Nos vemos el agua!